Es difícil, ya lo sé, que me puedas comprender, no basta con quererte mucho. Yo había visto tanto mundo, cuando tú no eras aún la vida mía, que continúa, cambiarás, mis errores en tu virtud. Tú que has dado a mil amores, dulces noches, dime de mi corazón, qué cosas sabes, cómo puedo yo enseñarle a reír con alegría, no ves que está sufriendo ahora. El amor te despierta y tú crecerás. Y si cabe dormir, a mi modo ya verás, sabré entenderlo. Dime tú, porque hay errores cuando hay una emoción así y el alma apura sin mentir. El error está cuando dejas de sentirte tú. Y descubro en tus ojos esa misma ingenuidad que hay en los míos. Y es cierto, no sé qué, de marineros sin bandera, los dos la misma fantasía. Y es cierto, no sé qué, de marineros sin bandera, los dos la misma fantasía, la misma fantasía. Y es cierto, no sé qué, de marineros sin bandera, los dos la misma fantasía. Dime tú, ¿cuál es la fuerza que te hará ir adelante si de improviso cae la oscuridad? Es la fuerza que te grita el sol que está dentro de ti Dime por favor, donde hay errores cuando hay una emoción así Y el alma pura sin mentiras, el error está cuando dejas de sentirte tú Y el alma pura sin mentiras, el error está cuando dejas de sentirte tú Y el alma pura sin mentiras, el error está cuando dejas de sentirte tú Gracias por ver el video